¡Qué derechos, señor mío! O sea, ustedes consiguieron, efectivamente, Partido Socialista, Podemos, demás, todos los que están en contra de la policía, todos los que están en contra de las libertades, todos los que están en contra del orden público, de la seguridad jurídica, y en el fondo están en contra, hasta la propia Constitución, ustedes consiguieron bautizar a la Ley de Seguridad Nacional, la consiguieron bautizar, Ley de Seguridad Interior, como Ley Mordaza. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, la Ley Mordaza, muy mal llamada Ley Mordaza, ¿qué es lo que hacía? La Ley Mordaza lo que hacía era impedir que a un policía se le pudiese grabar en una revuelta, ¿vale? Es decir, ustedes tienen un rodeo al Congreso. ¿Quién estaba en el rodeo al Congreso? Había algunos del Partido Socialista, había muchísimos de Podemos, había gente de Esquerra, había gente de todos estos partidos, ¿vale? Todos los que no creen en los derechos y libertades. ¿Ellos qué hacían? Iban contra la policía. ¿Qué hacían cuando estaban en la enganchada con los policías que estaban intentando mantener los derechos y las libertades, que estaban intentando mantener la ley y la Constitución? Les grababan. ¿Para qué les grababan? Bueno, pues porque si les conseguían identificar, les hacían la vida imposible a ellos, a sus familias, los amenazaban porque continuaban con su terror, ¿vale? Bueno, pues ellos se inventaron que una ley que protegía a los policías tenía que ser bautizada Ley Mordaza. ¿Qué tiene de Mordaza proteger a la policía? ¿Qué tiene de Mordaza? O sea, lo impresentable es que haya partidos que defiendan, y ahora lo están haciendo, que se puede grabar a un policía, que se puede grabar a un policía para intentar identificarle, ¿vale? ¿Qué más cosas llevaba esa mal llamada Ley Mordaza? Pues, por ejemplo, que cuando tú detienes a una persona, en seis horas se tiene que hacer todo el proceso de identificación. Ahora, ¿cuánto lo quieren reducir? A dos horas. Yo simplemente les preguntaría a estos podemitas, ¿no? Les voy a pedir que roben un coche porque a lo mejor resulta que tienen habilidades, pero solamente les preguntaría en Madrid, ¿vale? Tú estás en medio de una reyerta como las que montaron, o qué casualidad, ellos, ¿vale? Febrero de este mismo año, porque había que defender a Hassel. Les explico, Hassel es un delincuente que resulta que fue condenado, entre otras cosas, pues por pedir, por ejemplo, en sus canciones, que qué bonito era ponerle una bomba a un coche de la Guardia Civil. Según ellos, eso es libertad de expresión. A mí, aparte de parecerme un majadero y un impresentable y un delincuente, lo que me parece es una persona que está incitando a una delincuencia. Eso se llama incitación al odio. Anda, discurso del odio es de lo que ellos acusan a los demás y lo practican ellos, ¿vale? Bueno, si ustedes están, imagínense que son policías, ¿vale? Antidisturbios, y están intentando aguantar a esta gentuza que les está tirando de todo, y están ustedes en mitad de ese ataque, y están ustedes protegiéndose, intentando proteger a la población, y de pronto detienen a cuatro de los que ya se han pasado, no trece pueblos, sino 130 pueblos. E incluso teniendo en contra los propios mandos políticos, van ustedes, porque son policías y hacen lo que tienen que hacer, y por fin, pues cogen y lo detienen, ¿vale? Y de ahí, lógicamente, tendrán que esperarse a que acabe esa reyerta, a que acabe el ataque callejero, ¿verdad? Para llevarlo a comisaría. Pero va pasando el tiempo, ¿verdad? Media hora, 40 minutos, una hora, ¿vale? Y a partir de ahí ustedes tienen que ir, con el tráfico de Madrid y las distancias de Madrid, a la primera comisaría que tenga los medios necesarios para poderlo identificar, y que no tenga el atasco necesario para poderlo identificar, ¿vale? Calculen unos 30 minutos, y vamos por 40, ¿verdad? 40 y 30, 70. Bueno, pues ya saben los que les quedan hasta 120 minutos, dos horas. Si no consiguen identificarlo en ese tiempo, porque hay atasco, porque no hay un policía, que esté en esos momentos con capacidad o con tiempo para poder hacerlo, porque va y resulta que está atendiendo a una población, pues que a lo mejor resulta que hay una señora a la que le han pegado un palo y le han robado el bolso por la calle, es decir, están haciendo los policías lo que tienen que hacer. Resulta que si cumplen las dos horas, como lo de Cenicienta, ¡hala, pues hasta luego! Que se acabó el cuento. Y hay que soltarlo, sin identificar. Dos horas, ¿pero eso qué es? ¿Pero cómo que dos horas? ¿Cuál es el problema? ¿En que una persona que ha sido detenida atacando a un policía permanezca seis horas en comisaría? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Otro puntito que aparece en esa maravilla de lo que dicen ahora que va a ser la nueva ley Mordaza. Vale, vuelvo a lo de rodea el Congreso, ¿vale? O vuelvo a lo de rodea el Parlamento catalán. ¿Se acuerdan? Que unos señores que, por cierto, eran separatistas, tuvieron que acabar pidiendo la protección policial para salir algunos en helicóptero por el tejado. ¿Vale? Bien. Imaginémonos ese caso. ¿Vale? Pues, según la propuesta de PSOE-Podemos, en estos momentos se podría hacer lo siguiente. No se necesita ningún tipo de autorización, ergo no hace falta la comunicación para montar la manifestación. Anda, qué bien. Por tanto, pueden hacer lo que les dé la puñetera gana. ¿Vale? Eso lo santifica lo que quieren convertir en estos momentos en ley. ¿Vale? Todos los que estén en estos tres casos que yo acabo de citar, tres casos que favorecen claramente a los delincuentes, están a favor de la reforma de la ley. Todos los que estén en lo que yo defiendo, ley y orden, han sido siempre las bases de cualquier partido liberal o conservador. Están en el otro lado. Bueno, pues, según estos señores, nosotros éramos los de la mordaza. Con dos narices. Esa es la explicación a la reforma de lo que llaman ellos muy mal llamada ley mordaza. Pues, bendita sea esa ley. Bendita sea esa ley y espero que caiga por el barranco legislativo, por el barranco parlamentario, la reforma que pretenden hacer. Aunque me veo que va a salir. Porque en el momento en el que salga la reforma, lo que van a poder hacer es, por ejemplo, fotografiar o grabar a policías y atormentarles en su vida privada. Lo que va a ocurrir es que se podrán hacer manifestaciones cuando se quiera y donde se quiera, sin respetar el orden público ni respetar los derechos de los demás a no tener que estar sufriendo sistemáticamente las manifestaciones. ¿Vale? Eso es lo que va a ocurrir. Pues los unos son los que no defienden la ley y el orden, los otros somos los que defendemos la ley y el orden. Empezamos. ¡Gracias!